Desde la parte alta del territorio nacional, estamos hablando del Parque Nacional Chiripó. Ahí se ondea la bandera, el símbolo patrio de nuestro territorio nacional en este 15 de septiembre, conmemorando los 199 años de independencia. De esta manera, en el área de conservación, la amistad pacífico también se sumaron a las actividades patrias.